¡Hola chicos! ¡Somos tus amigos del programa Chiquibú! Y estamos aquí para invitarlos que este domingo 5 de diciembre en la población a 24 de junio estaremos en la gran telemaratón 2010 llamado ¡Ayúdanos a ayudar! Ya lo saben que ustedes pueden colaborar con lo siguiente Todo tipo de juguetes Rompe en buen estado Viveros no perecibles O si no, dinero en efectivo Ya lo saben, nos esperamos este domingo 5 de diciembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en la plasera 24 de junio Porque la navidad es compartir Nosotros tenemos que estar presentes en la telemaratón 2010 llamado ¡Ayúdanos a ayudar! ¡Los esperamos! ¡No nos faile! ¡Ahí estaremos!